...dos selecciones en el Mundial, hoy se para el mundo. Las aficiones saben que es un día histórico y llevan horas y horas animando. Que nadie se despiste porque esto empieza ya. Bienvenidos un día más al Mejor Fútbol, con todos ustedes desde nada más y nada menos. El Alba y el Estadion, para disfrutar de un maravilloso partido. Somos Lama y González para servirles en lo que haga falta. Y por fin llega el momento de que empiece esta fase de grupos del Mundial. Yo estaba realmente desesperado. En el choque de hoy, Francia contra Australia. Hoy hay fiesta en el planeta fútbol. Estas dos selecciones se van a batir en un duelo de la fase de grupos de la Copa del Mundo. ¡Ahí está! Estas dos selecciones se van a batir en un duelo de la Copa del Mundo. Estos son los titulares de Francia hoy. Será Llori quien empiece bajo palos. Varane estará en línea de defensa con Dayot Upamecano. Sombra aquí, Sombra aquí. Rabiot estará junto a Chouameni en la media. Y en la delantera, el prodigio Mbappé. Mbappé saldrá de inicio con Monsieur Hickery y Benzema. Así se presiona, así se roba. ¡Moe! El pase no le sale como esperaba. Cuidado que Francia pueda aprovechar los espacios en la banda. La presión funciona de arriba. Se acaba el peligro con ese despeje. Mbappé. Fofana. Mbappé. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol de Francia! Ha sido muy valiente. Se ha lanzado por el gol y lo ha marcado, Paquito. La verdad es que ha estado un poco chupón, Manolo. Pero creo que ha hecho bien. Tenía confianza y lo ha demostrado. Francia está siendo superior. Y el marcador lo demuestra. ¡Gol, gol, gol, gol! Fofana. Puede pasar. El centro es para Benzema. Y falla. Y es que... ¿Dónde estaba tirando este hombre? Pues mira, ha querido reventar el balón. ¡Gol, gol, gol! Y pierde el cuero. ¡Benzema! ¡Gritma! No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. ¡Ay, portero, portero! Se hizo grande y salvó el mano a mano. Y quién sabe si el partido. Hay que tener mucha habilidad para salir victorioso en esas acciones. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué gran córner ha sacado el Principito Grimba! ¡Ah, gol, gol, gol! De Francia y le pone dos arriba. ¡Ay, si nadie hubiera tocado el balón! Creo que habría parado ese rebate. Pero bueno, el fútbol también es esto. Con este tanto pone en tierra de por medio. Dos, cero en el electrónico. ¡Babá! Suomení con la pelota. Consigue desviar el cuero. Es evidente que la entrada no fue limpia. Veremos qué castigo recibe. Además le sacan la amarilla. Pues que no se lía a protestar porque aún se va a la calle. ¡Fofana! Recibe Grimba. ¡Rabió! Francia intenta construir una jugada. El centro va para Grimba. La saca el portero pero queda muerta. Centro la olla de Mbappé. ¡Ojo que el cuero queda suelto! ¡A segunda oportunidad! ¡Han apretado, impresionado y han ganado la pelota! ¡Grisman! ¡Qué pedazo de recuperación! ¿Cuánto se amplía Ruiz? Parece que vamos a tener solo un minuto. ¡Qué pena! Gracias Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Así concluyen los primeros 45 minutos de este partido. Comienza la segunda parte del primer encuentro del Mundial. El rival se queda atrás. Balón al área. Despeja del centro. Gana la posición y la oportunidad es buenísima. ¡Upa Meccano! ¡Es Upa Meccano! ¡Lucha la pelota y la gana! ¡Fuega con Lucas Hernández! ¡Cuidado que quiso hacer! ¡Despulló el pelón! ¡Salió un churro! ¡El portero no va a interceptar la trayectoria del valor! ¡El saque de esquina valoria! ¡Disparo desviadísimo! ¡Que ni el portero lo huele! ¡El cuero cambio de equipo! ¡Benzimala pone al centro! ¡Vaya besastre de tiro! ¡Vaya besastre de tiro! ¡Vaya besastre de tiro! ¡Vaya besastre de tiro! ¡Pierde el control del cuero! ¡Se puede asociar con alguien! El centro es para Benzema ¡Golazo! 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 No sé si quería pegarle así Pero le ha salido una bolea ¡Impresionante! Vemos de nuevo el centro que ha originado el gol Y la engancha tras el bote algo que no es nada fácil Los rivales sacan con resignación Francia se ha escapado en el marcador Ya solo quedan 20 minutos para el final Cuidado que Francia pueda aprovechar los espacios en la banda El guardaveta se hace con la bola ¡Mbappé! ¡Va envenenada! ¡Ese disparo es tan flojo como yo! ¡Ese tío tiene un imán en el pie! ¡Está buscando los apoyos! ¡Benzema! ¡Se va solo! ¡Gol! 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 Tenía la portería entre ceja y ceja Y cuando ha encarado al guardameta No tenía yo ninguna duda de que eso acababa en gol Desde luego la diferencia entre ambos equipos del abismal ¡Gol! ¡Últimos cinco minutos del tiempo reglamentario! ¡Rabió! ¡Grisman! Ha estado muy bien quedándose con la pelota ¡Mbappé! ¡Lo tiene Kalim Benzema! Supera al contrario ¡Centro de área! La saca el portero pero queda muerta Y hasta aquí el encuentro que acaba con victoria para el equipo de casa Yo diría que han jugado uno de los mejores encuentros de la temporada ¡Gran actuación! Y encima con goles y dando espectáculo ¡Gol! ¡Gol!